Toma una hoja en blanco, dibuja en ella una silueta No importa su figura, ni pienses que pareces a ella Recórtale las orillas, con cuidado de no pasarte Es una estructura muy débil aún, necesita de tu cuidado Pero caminar, ahora es parte de tu mirar Ponle un corazón, ahora es parte de tu destino Pon el sol en su vestido, que tome la belleza El papel en el que está hecho, es casi como un hierro Piensa por sí solo, se alimenta ya de sueños El futuro está adorado, solo encamina su cuerpo Debe sonreír, figura más sencilla no hay No hay que interrumpir, con algo que distraiga ese gesto Perdóname si te nombro mi muñeco de papel 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 Pon el sol en su vestido, que tome la belleza El papel del que está hecho, es casi como un hierro Mis sueños están en sus brazos, mi descanso sobre su espalda No importa que la oscuridad asuste mis blancas alas Realizar tus sueños o quedar atrapado con ellos No escoges la balanza y si quieres pagar sus precios Perdóname si te nombro mi muñeco de papel Perdóname si te nombro Perdóname si te nombro mi muñeco de papel Perdóname si te nombro mi muñeco de papel Perdóname si te nombro Perdóname si te nombro mi muñeco de papel Perdóname si te nombro mi muñeco de papel Perdóname si te nombro mi muñeco de papel